Hace 20 años nació el LPRS, nació para que los ideales de Sardino, de soberanía, democracia y justicia social. Aquí estamos renovadores y renovadoras de varias generaciones, para reflexionar, soñar y prepararnos para el cambio, porque el cambio ya viene. No podemos seguir como estamos, porque si estamos bien, las cosas deben cambiar en Nicaragua y el cambio es posible. Vamos a hacer realidad el cambio, vamos a construir una Nicaragua soberana, con oportunidades, con progreso, con solidaridad y con democracia. Esa es mi respuesta para Yasser y para Tania. Eso es lo que LPRS se va a hacer en los próximos meses, en los próximos años, para mí. Gracias. Gracias. cambien. Podemos ir llenas de oportunidades para todos y para todos sin discriminación. Somos un país de jóvenes. El resto es que esos jóvenes entren al mundo del trabajo y no se vayan a otros países. Hay que abrir oportunidades para que los chavales y las chavales que salen de la escuela y quieren empezar a trabajar o iniciar sus proyectos, sus propios negocios puedan hacerlo. Para que puedan tener educación técnica o universitaria de calidad. Se puede hacer y lo vamos a hacer. Tengo que lograr que cada niño y niño logre por lo menos una buena educación primaria completa. Hay que significar el trabajo de los maestros y los maestros y maestras. Elevar su preparación. Solo así aseguraremos nuestro futuro. Cada nicaragüense que haya cotizado a la seguridad social merece a una gente con una pensada adecuada. La crisis de la seguridad social amerita un acuerdo nacional con participación de todos. Viendo hacia el futuro. Orientando a esta institución para que sea eficiente, con inversiones responsables y rentables. Los nicaragüenses merecemos una atención de salud. Con eficiencia, a tiempo, con calidad, oportuna, en unidad de salud. La necesidad de medicamentos y equipos. Cada familia nicaragüense merece una vivienda digna, con agua potable y luz eléctrica. Para el MRS, gobernar será una oportunidad para que cada quien tenga una posibilidad de desarrollar su vida y su comunidad. Las oportunidades y el progreso tienen que ir de la mano. Nicaragua es un país de pequeños y medianos productores y empresarios, hombres y mujeres, individuales y asociados. Nuestra propuesta será apoyarlos, financiarlos, asistarlos, priorizarlos, crear más empleos. Así se sale de la pobreza. Este sector es motor de la economía nacional y es un gobierno que nos respalde. Progresaremos si productores y empresarios, cooperativas y asociaciones, de todos los sectores y de todos, se sienten estimulados a trabajar e invertir sin temor a ser confiscados, expropiados injustamente o perseguidos por las instituciones públicas. Nosotros somos un país con magníficos recursos naturales, pero con desafíos, sin árboles tampoco. Sabemos que la minería, cielo abierto y algunas prácticas agrícolas dañan el agua y el agua. Pondremos mucha atención a estos dos problemas en nombre de la defensa y la sostenibilidad de la vida. Es posicionar una economía diversificada, con más mercados, acelerando el crecimiento económico, fortaleciendo las capacidades y potencialidades de la producción agropecuaria e industrial, el turismo y los servicios. Podemos lograr un progreso que mejore la vida de las comunidades, que me lo tienen los miembros del Consejo Nacional del Lago, Tierra y Soberanía que hoy nos acompañan hoy aquí. Yo soy un canal internacional con los competidores, los competidores y los competidores de la vida de las comunidades, son buenos felinos, son desportes para sacar sus productos, comunicación, al resto del país, energía eléctrica, lo mismo que necesitan campesinos y productores de toda Nicaragua. Son parte del progreso, ese millón de compatriotas que vienen en el extranjero y trabajan duro. Algunos de ellos no están viendo la transmisión directa ahorita. Ellos sostienen la economía nacional con las remesas que envían a sus familias, a costa de visitarlos solos cuando pueden. Ellas y ellos merecen estímulos por invertir en su país y tienen derecho a votar desde los lugares donde viven en su realidad. ¡Aplausos! 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 En el que soñamos, los programas sociales para quienes los necesitan, serán para ellos. Ningún nicaragüense se verá forzado a vender su conciencia y con un carácter para acceder a lo que sea. Podemos lograr que no haya un solo nicaragüense que vive en la extrema pobreza. Tendríamos con la nutrición, que todos los niños y niñas en condición de pobreza puedan disfrutar con un desayuno escolar, con su mochila, con sus zapatos para asistir a la escuela. Podemos lograr una sociedad solidaria con las mujeres y entre las distintas regiones del país. ¡Aplausos! 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 Todos estos compromisos, y muchos más, queremos cumplirlos tomando en cuenta todas las opiniones y todos los esfuerzos, de todos los sectores sociales, sin exclusiones. Porque Nicaragua necesita de todos y requiere de todos. Y sabemos que contaremos con las manos y con la voz de todos ustedes. En el MRS, creemos profundamente en la democracia. Soñamos con un país con tolerancia, de estar diferente en que sea un problema, o un delito como lo es ahora, un país en paz, con alegría, sin violencia. En nuestro gobierno, cada nicaragüense será tomado en cuenta, tendrá derecho a opinar, a cuestionar, a debatir las políticas públicas, las leyes, las decisiones. Los derechos de cada nicaragüense serán respetados y podrán ejercerlos sin temor, sin discriminación. Soñamos con un país con tolerancia, que tengan al frente a funcionarios municipios, que se atiendan a las leyes, con diputados y diputadas que atiendan los problemas fundamentales del pueblo, con jueces y juezas que administren una justicia pareja, con policías y militares respetuosos de los derechos humanos. La Nicaragua que queremos, requiere ejercer nuestra soberanía, decidir nuestros asuntos entre los nicaragüenses. Tendremos que derogar la responsabilidad que entregó nuestra soberanía, aunque no sea que sea nuestra soberanía. Hasta el premio. Podemos ser un país, camino de todo, que sea neutral en un conflicto internacional, que contribuya la paz y la seguridad regional, generación centroamericana y latinoamericana. Estas son algunas de nuestras propuestas, para que debemos debatir sin miedo, con libertad, convocando a todos los sectores de todos los tamaños. Para ser una realidad, también, cada uno de nosotros debemos ser mejores. El compromiso será actuar en el uso de los recursos públicos. Para llegar al gobierno, como que hemos llegado, con todos y todos ustedes, exigimos desde ya, pero con el poder electoral, observación internacional y nacional, cédulas entregadas sin discriminación, un padrón electoral depurado a fondo, con la capacidad de fiscalización de los partidos políticos, unirreflectores. Dicen que los votos sean tentados. Y que el representado de las elecciones sea la que el pueblo no quiera. Exigimos lo devuelto a nuestra personalidad jurídica, confiscada desde 2008. Estamos claros en el MMS, que lograr elecciones limpias, y todo lo que vendrá después, no es sólo tarea nuestra. Sólo lo podremos. Juntos sí. Unidos sí. Sin un esfuerzo de unidad nacional, Nicaragua no llegará a ser mejor. La clave es ponernos de acuerdo en lo mucho que nos une. En Nicaragua hemos pasado siglos organizándonos en bandos contrarios y generaciones de Nicaragua a la guerra civil. Doña Violeta. Lograr una Nicaragua mejor pasa por reconocer y sanar nuestras heridas, por reconciliarnos con nuestro camino como nación, con sus aciertos y sus desaciertos. Debemos honrar la memoria de quienes murieron, sin distinción, con lo que cada uno hemos hecho y omitido hacer. y perdonar lo que hemos tenido, con ofensa. Todos somos nicaragüenses. Y este país de todas, reconocer esto, es mi único camino para que nunca más, nunca más una generación nicaragüense sabe para decidir el mundo del país. Nicaragua. 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 ha tenido mujeres y hombres conectos que han luchado por la democracia, que han dado su vida por los más necesitados, que han enarbolado la bandera de la soberanía, que han trabajado para crear oportunidades, que han extendido su mano solidaria cuando no han necesitado. Ellos y ellos son nuestra inspiración y nuestro ejemplo. Fundadores y fundadoras de MRS. Ustedes son nuestro ejemplo. Supieron tener esperanza. Tuvieron la visión de crear un partido democrático, pegado a los intereses de la gente y del país. A ustedes les agradecemos de corazón y esperamos continuar su legado. Una Nicaragua linda es posible y es en nuestras manos hacer la realidad. Estoy segura que sabremos y podremos hacerla. ¡Viva el MRS! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua!